El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dijo el jueves que trabaja para cerrar la ruta migratoria entre Libia e Italia. El anuncio fue hecho en una rueda de prensa en Bruselas junto al jefe del gobierno de Unidad Nacional Libio, Faias al Sarraj. Llegó la hora de cerrar la ruta desde Libia a Italia. He hablado sobre esto con el primer ministro italiano Paolo Gentiloni y puedo asegurar que es algo que está a nuestro alcance. Lo que necesitamos es absoluta determinación para hacerlo. Tusk afirmó que la Unión Europea ya demostró capacidad para cerrar rutas marítimas, en referencia al pacto alcanzado en 2016 con Turquía. Ese acuerdo redujo considerablemente las llegadas a las costas griegas, principalmente de sirios escapando de la guerra. Más de 180.000 migrantes llegaron al sur de Italia en 2016 y unos 4.500 perdieron la vida en el intento.